Dune, empresa española con gran proyección internacional. Gracias a nuestra amplia gama de productos, hemos creado un nuevo concepto de decoración, en el que la moda y la exclusividad se unen para transformar cualquier estancia en un espacio único. Somos especialistas en la creación de revestimientos y pavimentos decorativos de elevado valor estético. La utilización de multitud de materiales como cerámica, piedra, cristal y madera, entre otros, nos ha hecho ser un referente en el sector. Contamos con 10 filiales en todo el mundo, siendo el mayor grupo internacional en decoración de piezas especiales. La mayor red logística de decoración, más de 8.000 clientes a nivel mundial, presencia en más de 90 países. Mantenemos un crecimiento medio interanual del 10%. Estamos presentes en los mejores eventos, showrooms y proyectos de decoración. Diseño, innovación, calidad y servicio son nuestras señas de identidad. Gracias. Gracias. Gracias.